algunos tips para navegar entre él como usar algunos atajos cuando uno tiene un tablero que es más ancho que la pantalla estando en una parte en blanco por ejemplo abajo de una lista que no tiene nada si le doy clic y arrastró hacia la izquierda entonces el tablero se mueve hacia la izquierda eso es útil si quiero ver qué hay más allá de hacer lo mismo de regreso pues pasa lo opuesto es lo mismo que mover la barra de aquí abajo del navegador si estoy yo en el tablero y quiero ver aquellas tareas que son asignadas a mí sin tener nada seleccionado apretó la letra Q entonces todas aquellas cosas en las que yo no estoy involucrado van a desaparecer del tablero entonces eso me ayuda a filtrar las cosas para sólo mostrar aquello lo que se espera que yo tengo algo que ver eso es bastante útil porque obviamente las tareas asignadas a mí son las únicas que voy a ver y eso me ayuda si al darle clic afuera le sale algo como esto no se preocupen sólo de un clic otra vez y se quita eso es porque cuando uno está en un espacio en blanco y apretar un clic le permite insertar una lista en ese espacio pero al dar clic afuera pues se quita eso y si yo tengo filtrado mi tablero por ejemplo ahorita que puse la Q aquí en medio va a salir un botón verde indicando que es como una búsqueda dice que hay siete resultados de la búsqueda significa que siete tarjetas son asignadas a mí para quitarlo puedo cerrar con una X acá y se quita el filtro o sencillamente apretó la Q y la vuelvo a apretar esta funciona como un switch de encendido apagado ahora como ese filtro también hay otros como por ejemplo si yo estoy con el cursor encima de una tarjeta sin apretarle click a nada pero yo presionó la barra espaciadora entonces automáticamente me va a asignar a mí a esa tarjeta si vuelvo a apretar la barra espaciadora me quita obviamente si ustedes están en una tarjeta que ya están asignados y le dan barra espaciadora se van a quitar de ella tendrían que volver a así a ponerse ahí otro atajo es para filtrar por más criterios por ejemplo uno apretar la tecla F filtrar si yo pongo la letra F se abre el menú acá a la derecha y yo puedo escribir cualquier término de búsqueda para buscar cosas dentro del tablero pero aquí también puedo decir que me muestre sólo aquellas cosas que tengan ciertas etiquetas que son estas por ejemplo yo puedo decirle quiero que de todo lo que me están mostrando me mostres que son tareas entonces le doy clic a tarea entonces quitó todo lo de acá porque lo que es información pues no es tarea entonces ya no se mira entonces yo puedo decir a tarea pero además quiero mostrar más etiquetas para ver cuáles son las tareas asignadas a los editores entonces apretó editores también ella me dice a cosas hay cosas que además de ser tareas también son cosas asignadas a los editores esto funciona como un o verdad o es tarea o es asignada de editor entonces en este caso me salen las informaciones que tienen la etiqueta editor entonces es útil porque yo puedo ver todo lo que en lo que los en este caso editores están involucrados si quito el check de acá de tareas me sale todo aquello en lo que los editores están involucrados sea tarea o no sea tarea si quito la etiqueta de editores y pongo la etiqueta de escritores me va a salir lo de los escritores igual verdad y quito la de escritores y poco la de diseñadores me va a salir lo que está asignado a diseñadores cuando tengo esto acá filtrado y quiero dejar de verlo filtrado cierro este botón verde de la búsqueda lo cierro otra cosa interesante que está para buscar cuando ponemos la letra f aquí en este campo podemos escribir cualquier palabra pero sólo nos va a buscar aquellas tarjetas que en el nombre de la tarjeta en el nombre de la tarjeta aparece esa palabra entonces si yo por ejemplo escribo para otro entonces aquí me va a salir no hay ninguna que acá en el principio pero aquí al final hay una que dice vídeo de presentación voto la única tarea que en su nombre tiene esa palabra busquemos por ejemplo algún escritor adonai adonai aparece en su vídeo y en corregir documento bueno aquí hacen las que diga corregir se me aparecen todas las tarjetas que están con esa palabra en su nombre pero qué pasa si yo quiero buscar no sólo en el nombre entonces quito esto me olvido de esa búsqueda de filtro y entonces me voy a esto de acá este cuadrito de acá me busca en cualquier lado al que yo tenga acceso por ejemplo si yo escribo el nombre de aislen que se me salen todas las tarjetas en este tablero que tienen el nombre de ella por ejemplo el vídeo y se lo tiene en el nombre de la tarjeta pero por ejemplo esta que es el lunes 1 de febrero de seguro el nombre de ella está adentro de esa tarjeta en algún lado entonces por eso me aparece entonces mire que interesante aquí puedo encontrarlo y aquí en el vídeo de presentación personal de david aparece ahí como como eso voy a ir a ver qué ondas entonces le doy clic a eso y resulta que en esa tarjeta alguien puso un comentario acá hola david qué bueno tu esposa alguien con razón aparece verdad alguien la mencionó y está dentro de una tarjeta este búsqueda de acá es más poderosa como pueden ver bastante útil buscar cosas en vez de estar buscando uno por uno que es mejor y ser los buscadores